¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti... De pinche de... Es pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti... No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿Usted es pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo, ¿cuántos días vas a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coge un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, eso, empezamos. Yo lo primero que entraban es a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, en bañador, en las chanclas. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme las chanclas y el bañador. Bueno, voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y consumía paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una maillera, y al otro la vente paella. ¡Eso! ¡Azabate! ¡Azabate! Mira, ¿a dónde llega el agua? ¡Llegaba el agua este restaurante! Había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hay que hacer un agua! ¡Hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Eso! 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 Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera, y al otro la vente paella. ¡Azabate! ¡Azabate! Mira, ¿a dónde llega el agua? ¡Llegaba el agua este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Ya aborrecí la cocina! ¡Ay! 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 ¡Pues no cobré nada! ¡Me dieron el dinero del bote! ¡Ay! 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 ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero me... de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. ¡Ay! 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 Así yo no quiero arroz en su, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Que dejé por la mañana hasta por la noche. Recogías arena. Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. De pinche de... Es pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero, que es mi charro. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces la peinche de la... Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Eso. Me va. Me mandó por la noche a mi amada más el agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba bonita de las paelleras, ¿sabes? Algo mejor está en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petriense. Y ya no traba el mal a la cocina. Ya borré sin la cocina. Ay, 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 no cobré nada. Me dieron el dinero del bote. Había mucho dinero en el bote. Lo que me echaba y el dinero de lo que gané. Me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? Ay, ya borrecí la playa. Ay, ya borre a los dos. Ya está, Jesús. No es para tanto, ¿viste? Así yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.